Bueno, vamos con algunas cositas nuevas, otra vez más, que nos está enseñando Vinny Jr. y un par de noticias rápidas del Real Madrid. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo que va a ser, como siempre, el día después de partido en esta temporada, una mezcla con algunas lecciones, cosas muy interesantes de Vinny que he traído de hoy, de ver algo de vídeo, de datos, en fin, de una de las cosas que ya lo comenté en el podcast con Soprano, que también os he visto en Twitter algunos, pues hacérmelo notar, que es el tema de que está añadiendo cierto desplazamiento en largo y bueno, pues al final con estas herramientas que tengo he decidido ver todos los desplazamientos en largo de Vinny de las últimas temporadas y efectivamente hay algo que rascar por ahí, enseguida lo vamos a ver, pero primero, pues bueno, comentar que el Real Madrid ha regresado a los entrenamientos, al final esto no para, mañana habrá rueda de prensa de Ancelotti, el sábado a las 9 de la noche se juega en el campo de la Real Sociedad contra un equipo, bueno, pues que aunque está ahora en un tramo peor, está arriba y seguro que le va a exigir al Real Madrid retos importantes y además creo que muy diferentes a los que le planteó el Athletic, veremos cómo responde el equipo de Ancelotti, un equipo, bueno, pues que salvo Bale y Ceballos, se ha podido contar con todos sus efectivos en el entrenamiento de hoy, lo cual es realmente positivo, se está manteniendo más sano el equipo en esta temporada, aunque igualmente haya varios futbolistas que seguramente no están ni para completarte entrenamientos de calidad, pero bueno, por lo menos se está manteniendo más sano el equipo y eso también es una cosa positiva de cara, pues bueno, afrontar con más garantías los partidos. Más allá de eso, bueno, comentar una anécdota que he leído en todas las webs y sal, se han hecho eco, yo creo que como noticia, como noticia puramente, bueno, de Chascarrillo y es que un equipo de la segunda división belga, su presidente, ha dicho que sueña que Hazard se retire allí porque son amigos de cuando estaba en Lille y tal y cual, me habíais comentado alguno incluso por Twitter a ver qué opinaba de esto, pues bueno, opino que me da la risa, o sea, que me da la risa que una cosa es que Hazard no esté ni para jugar en primera división o en muchos equipos de primera división o que definitivamente no esté para el Real Madrid, otra cosa ya burradas de esto de irse a segunda, pero bueno, que oye, igual yo que sé, con 35, 36 años, aunque yo creo que Hazard con 35, 36 años va a estar más a sus rollos que a jugar al fútbol, porque bueno, o sea, a este le quedan dos, tres años de fútbol, sea donde sea, pero bueno, que era una anécdota, la comentamos, nos la quitamos y vamos a lo de Vini, que es más interesante. Porque al final una de las cosas que me estáis escuchando durante prácticamente pues todo este año realmente es que estamos descubriendo a Vinicius y que cada día nos enseña algo nuevo, hay cosas muy elocuentes como el tema de los goles, como el tema del disparo del otro día, que no sabíamos que tenía ese truco en su sombrero, pero yo recuerdo incluso al principio de temporada que hemos hecho algún vídeo ya hablando del tema de que está teniendo más pases, que está teniendo mejor porcentaje de pase, ayer volvió a tener un 92% y ya me había fijado y de hecho la prueba es que lo comento en un podcast con Sopra que grabamos el martes analizando el partido contra el Sevilla, pero es el tema que ahora su entendimiento del juego, o sea, Vinicius era un jugador de fútbol y ahora es un futbolista por decirlo de alguna manera, era alguien que jugaba al fútbol y ahora es alguien que entiende el fútbol, no solo lo que atañe a sus características brutas que siempre las ha tenido ahí, como la velocidad, el regate, etc. Ahora es alguien que le das el balón y no juega contra nosotros hermano ni mucho menos, es alguien que como lo vamos a ver ahora en capturas de toda la temporada, te ayuda a que el ataque sea más fluido, desde el pase, a que el ataque sea más ordenado, a que la salida de balón sea más ordenada. Primero he querido empezar aquí con esto de quarterback Vinny, sé que además, bueno, porque lo publica en sus redes sociales básicamente Tom Brady es uno de sus ídolos, perdonadme si es un poco forzado traer aquí también a Brady, pero bueno, para empezar ya estáis viendo estadísticas de Vinny de pases en largo, la 20-21 y la 21-22. Aquí hay dos cosas que incluso Sergio entendería que llaman la atención, para empezar es que lo intenta muchísimo más, este año se iría pues casi a los 40 pases largos intentados, que sería el doble que la temporada pasada, pero el tema de la efectividad también es lo segundo que llama poderosamente la atención, como Vinny, pues bueno, está siendo prácticamente infalible y he visto todos, porque al final en Insta es una gozada, es el rincón del vago de los analistas deportivos, los que seáis un poco mayores sabréis lo que es el rincón del vago, los que habéis hecho ya la selectividad con 14 puntos, que a mí eso se me escapa y tienes que decir, ah, yo es que hice la selectividad cuando era con 10, igual no sabéis lo que es, pero bueno, esa es para los vintage. A ver, vamos a ver con jugadas clave, está haciendo mucho más esto y vamos a ver cómo lo está haciendo. Empezamos con una que es de ayer, aunque ya os digo que hay varios partidos de la temporada, esta es una situación interesante porque, ahora lo vamos a ver, pues bueno, el Madrid ataca mucho más por la banda de Vinicius, es el lado fuerte del Real Madrid, eso obliga también a llevar más futbolistas rivales, en este caso del Athletic hacia ese lado y si tienes jugadores, además de Toni Kroos, capaces de hacer una buena inversión, pues tienes que aquí, por ejemplo, ya prácticamente te has generado con Asensio y con Lucas Vázquez una situación de dos para dos gracias a una buena inversión de Vinicius. Es muy importante, esto ahora vamos a ver varias similares, porque ya os pongo cómo ataca el Real Madrid, todas las capturas son de Insta, menos esta que es de Sofascore y de Huescord, perdón. Y ya veis que el Madrid, bueno, pues vertebra mucho sus ataques en la parte izquierda, es el lado fuerte. Fernand Mendy y luego ya, por supuesto, Toni Kroos y por supuesto Vinicius Junior, es un equipo que se orienta hacia ahí y el rival, bueno, también te presta más atención a ese lado. Por eso es muy importante que ya cuando te instalas en campo contrario, aunque luego vamos a ver un par de ejemplos muy gráficos de salida tengas alguien que no se llame Toni Kroos capaz de ya en bloque, con el equipo rival en bloque medio o incluso bajo, puede hacer este tipo de cosas. Esta va a ser muy interesante, aquí, bueno, es un bloque medio del Atleti de Bilbao, como veis, está Benzema, que también cae más hacia esta banda, Mendy le está doblando, Kroos está aquí para darle esta opción y él la cambia directamente, es un cambio de todo el campo para Marco Asensio, que va a recibirla, va a recibirla el forista balear, creo que aquí se tapa, pone ahí la mano porque yo creo que los focos le molestan, esto me llamó ayer la atención porque cierra el plano la emisión de la televisión en ese punto y creo que Asensio esté ahí levantando la mano, no es que esté pidiendo una copa ni parando un taxi, es que yo creo que tiene que taparse los focos del Bernabéu porque puedes perder de vista el balón a esa hora de la noche, estoy convencido que era eso. Esta es contra el Sevilla, creo que va a ser con la pierna derecha, no, esta es con la izquierda también, pero alguna ha dejado con la derecha y aquí es Sevilla en bloque muy bajo, de nuevo, mucha acumulación de futbolistas del Real Madrid en ese lado fuerte, en ese lado izquierdo y aquí Vini de nuevo también, la va a cambiar bien para, aquí creo que es Carvajal o Lucas, no sé exactamente quién es, pero bueno, un buen cambio de orientación. Y ahora vamos a pasar a algunas que tienen que ver con la salida de balón. Vamos a ver una de ayer contra el Atleti de Bilbao y otra contra, otras dos contra el Barcelona. Lo de la salida de balón del Real Madrid es algo que ha empeorado mucho y aquí sí que es cierto que, hombre, al final ha ido perdiendo progresivamente piezas que le hacían una salida de balón inigualable. Marcelo era una salida de balón en sí misma, Sergio Ramos junto con Virgil van Dijk, con su desplazamiento en largo y otra serie de registros, era una anomalía desde el puesto de central, en eso David Zalaba es bueno pero no es Sergio Ramos y bueno, ha habido una pérdida de calidad de salida de balón en varias cosas que han ido pasando en el Madrid en las últimas temporadas. Aquí vemos que es el momento mayor que crecía el Atleti, presión alta y tal, la tiene Fernand Mendy y aquí va a retroceder Vinicius, la va a recibir ahí. Esto, repito, son cosas sencillas de hacer pero cosas que antes no hacía y cosas que le están convirtiendo en un futbolista mejor más allá de un tipo al que le salen tres cohetes del culo y que además puede marcar goles de cualquier tipo. Es alguien que entiende el juego, es alguien que juega con nosotros, hermano. Aquí la conduce un poquito y hace una buena inversión permitiendo al Real Madrid salir de ahí. La más icónica probablemente porque creo que aúna los dos Vinicius, digamos, como las dos Españas, es esta en el Camp Nou, que es la del gol en realidad. Yo no recordaba, sí recordaba cuando ya la he visto, me ha venido a la cabeza que hizo un gran pase, pero no recordaba, pensaba que la había cogido más adelante. Aquí el Barça, bueno, le pilla atacando y tal, es una recuperación que empieza Lava en la zona central y luego Lava hace el coast to coast y aquí es los dos Vinicius porque lo primero que hace Vinny Jr. es eliminar a un rival, creo que es Mingueza, lo elimina con el regate y luego aquí Rodrigo arriba en la imagen, justo en el círculo central, ya se la está pidiendo, le mete un gran pase Vinicius casi en carrera, bueno, no, sin casi, en carrera y aclara totalmente la jugada. Esa salida de balón que te da Vinicius con ese regate y ese buen pase que antes no tenía, antes no tenía ese golpe en la bolsa de palos, te deja ya una situación prácticamente de tres para dos, de tres para dos porque Busquets no le da tiempo a llegar y aquí ya con el pase que le mete a Lava es un mano a mano que además resolvió perfectamente. Pero repito, estos los dos Vinicius, el regate y después ese desplazamiento. Y esta otra, he dudado si ponerla, la he tenido que ver tres o cuatro veces porque me gustaría estar viendo con él y preguntarle, ¿esto lo hiciste queriendo o esto la echaste ahí al tuntún y tal? Pero al final, como no tengo la respuesta de él, la he puesto igualmente. La tiene ahí y hace un globo que, macho, yo no sé si lo hará queriendo o no, no se la quita encima, o sea, no es un despeje. Lo que me lleva a pensar que es algo intencionado y que sabe exactamente dónde la está tirando, es el toque que le mete a ese balón. O sea, repito, coge mucha altura, pero no es un despeje. Si la podéis ver, buscad el partido, tenéis ahí el minuto, la buscáis. La mete ahí y con ese globo la pone en el pecho de Karim Benzema, pero está entre tres, o sea, esto es ponerlo en una ventana pequeña, la deja con el pecho, que eso ya es magia propia de Karim Benzema y también le genera una buena situación de salida al Madrid. Ya os digo que esta, bueno, puede estar ahí, puede estar, se la he, cinco puntos gracias, se lo he pasado aquí a Vini, pero me gustaría ver este vídeo con él y decirle, esto lo hiciste queriendo, la echaste a ver qué pasaba o sabías exactamente. Repito que hay caso para defender las dos posturas, pero bueno, que espero que os haya parecido interesante y nada, que creo que es muy fascinante ir descubriendo cosas nuevas de este jugador, porque al final todo lo que nos decían y algunos, y hasta nos llegamos a creer en mayor o menor medida, que solo era rápido, que nunca iba a tener gol, que no sabía jugar al fútbol, que no entendía el juego, bueno, hay partes que eran verdad. Creo que el máster que ha hecho con Zidane en cuanto a táctica, entendimiento de las situaciones, unido, unido a lo que está aprendiendo también con Ancelotti, en esos aspectos, unido a la propia evolución del futbolista, a lo que él estudia, su propio juego y el del resto, pues bueno, nos están dando eso. Lo que es evidente es que es un tipo de una calidad técnica y un gesto en el golpeo, etcétera, que eso sí que es todo lo contrario a lo que muchos pensábamos, porque si no, no puedo hacer esto con esta regularidad. Hay un punto de que ahora está con mucha confianza, pero repito, si no tienes esta gama de golpes, no puedes hacer esos golpes. Así que nada, que espero que os haya molado, luego en principio sale uno de Haaland, que tengo el día ya ajetreado, porque me voy a la radio, luego me quedo en el tenis, luego me quiero tomar alguna copa, como buen jueves que es, pero bueno, yo creo que sí que habrá video de lo de Lewandowski. Gracias por estar ahí, hasta el siguiente vídeo.